Música Se dirigen tus maderas y los ríos y los mandares de los poderos de vos Música 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 Porque nos quises de hoy, para que nos dejen de comprender Adiós estamos unidos de destino De sus besos y sus alas tan preciosos Sus edificios de muertos y los hermosos Y su cumplir su amor, somos hermosos Adiós, adiós, adiós Yo ya me voy, bajo por ver Lo que más quise ser que no Por los amers me comprender En un año, en un año, en un año Estoy solo en mi alma Mi corazón, mi corazón Cada vez voy a pensar Con las voces no levanto A la risa y a la palma Y a la luz que brinda Y tristeza y libertad Y me pregunto Y me pregunto De mi maravilloso Y en la Y me pregunto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!